...que es político barranqueño, quien se encuentra en línea en este momento. Él está en la ciudad de Bogotá, tuvo que viajar por compromisos de sus oficios, sin embargo, en las últimas horas se conoció que él, junto a un movimiento que se llama La Paz y Es Contigo, ayer inscribieron en la registraduría todo este tema para decir sí al plebiscito. Jonathan, muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo va todo? Buenos días a toda la mesa de Enlace Radio y a todos los barranqueños que nos escuchan en este momento. Muy bien, pues con ganas de tenerlo por aquí, pero ya ayer pudimos hablar y bueno, compromisos en la ciudad de Bogotá impiden que usted haga presencia en esta mesa. Sí, ayer nos encontramos allá en el Hotel Pachué, pero lastimosamente tuve que viajar ayer mismo en la tarde para la ciudad de Bogotá. Bueno, muy bien. ¿Sí a La Paz entonces, Jonathan? Sí, es un tema que tuvimos que analizar bastante, que lo estuvimos revisando muy bien y a pesar de tener nuestras dudas, nuestras inquietudes, que quisiéramos otras condiciones un poco más justas, hemos decidido pues darle la oportunidad a este plebiscito y tenemos la esperanza y esperamos que las FARC cumplan su palabra y se logre dar definitivamente una terminación a este conflicto armado que ha dejado tantas víctimas, tanta sangre en nuestra sociedad. Y esperamos que las generaciones futuras puedan nacer en una sociedad en paz, más tranquila y que puedan concentrar sus esfuerzos en solucionar otros problemas y no en vivir un conflicto armado. Jonathan, buenos días. Entonces vamos por ese sí, por La Paz. Buenos días, Pedro. ¿Lo hace usted a nombre de esta organización? La organización, la paz y es contigo, ¿no es la misma? No, la organización, no, 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 la organización, la paz y es contigo es distinta. Esto lo estoy haciendo a título personal. ¿Y cómo se llama? No tiene todavía nombre. La pregunta iba por ahí ya. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que se llama Todos por Barranca Bermeja. Queremos invitar a toda la ciudadanía que se ponga la camiseta para defender la ciudad. La ciudad nos necesita, no solamente en temas de paz, sino para defender la ciudad en los distintos temas. Incluso queremos también llevar una campaña para analizar la propuesta que ha hecho el alcalde Darío Echeverdi sobre el tema de pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga. Ahí vamos porque comentábamos bien temprano que usted es el político del sí y el político del no. Le referemos en buen sentido. Sí, sí, a la paz, pero no al área metropolitana de Bucaramanga como inclusión de Barranca Bermeja a ella, ¿cierto? Sí, señora, sí. ¿Por qué no nos explica el tema del por qué no al área metropolitana? Bueno, Pedrito, ese es un tema que le hemos dado muchas vueltas, que me tiene muy pensativo, me he trasnochado leyendo, revisando el tema, porque por más vueltas que le doy, no logro ver cuáles son los beneficios directos o indirectos que esto traería para la ciudad de Barranca Bermeja. Pero sí son muchos los contras que logramos encontrarle, que logramos analizarle. En primera instancia, quiero como aclarar un poco en qué consiste el área metropolitana, porque pues veo que hay un poco de desinformación, leo en redes sociales, hay algunas personas que están a favor de esto, argumentando que van a venir muchos compradores de Bucaramanga, que eso va a dinamizar las empresas de la ciudad, del empleo de la ciudad. Pero el área metropolitana no tiene que ver directamente con temas comerciales, con temas empresariales, sino más bien es una asociación entre municipios que tienen ciertas problemáticas en común, ciertas condiciones que las hacen compaginar, porque son con urbanos, que es el caso de Florida Blanca, Girona y Bucaramanga, que están uno muy cerca del otro y tienen ciertos problemas en común que tienen que solucionar en conjunto. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la movilidad, la prestación de servicios públicos, y esto lo podemos encontrar en la ley 1625 del 2013, en el artículo 2, que define cuál es el objeto de las áreas metropolitanas. Entre esas está todo el tema de definir el ordenamiento territorial, prestación de servicios. Entonces, es importante que la comunidad conozca que el área metropolitana no se encarga así de generar acuerdos comerciales, sino de cómo coordinar el desarrollo de los cortes de los municipios que tienen pues estas condiciones físicas y geográficas y culturales, sociales y económicas, que las lleva a requerir de una administración coordinada para dar solución a estas problemáticas. Entonces, teniendo claro en cuál es el objetivo mental de las áreas metropolitanas, que es coordinar y organizar esos temas, me entran unas preocupaciones grandísimas porque podríamos estar perdiendo cierta autonomía en la toma de nuestras decisiones. El primer punto, hay ocho puntos que me preocupan. El primer punto que me preocupa es que si entramos, hablamos de crisis en Barranca Bermeja y estamos diciendo que si nos metemos a la era metropolitana, vamos a ayudar a combatir esta crisis. Pero si entramos a la era metropolitana, tendremos que hacer aportes de recursos financieros directos a la era metropolitana. Tenemos que pagar en el artículo 28 de la ley 1625 del 2013 que habla de la era metropolitana, el artículo 28 del patrimonio y las rentas de la era metropolitana. Entonces, en el inciso A y B habla de unos aportes que tenemos que hacer como municipios pertenecientes a esa área de un 2 por mil sobre el avalúo catastral. Y también habla sobre un porcentaje de aportes que se define en la era metropolitana que para el 2015-2016 creo que fue el 2 del 3 por ciento del recaudo de impuesto predial. Entonces, tendríamos que llegar a aportar recursos a la era metropolitana con la finalidad de recibir inversión en proyectos de interés común. Me pregunto entonces, ¿qué proyectos de interés común podemos tener con Bucaramanga, Florida, Blanca y Girón? Si ustedes entran a la página... Sí, señor. Escuchándolo, ¿marca usted ya diferencia con el gobierno de Darío Echeverry al plantear un no al área metropolitana? ¿Es ya como el inicio de una campaña, es oposición al gobierno en este momento? ¿No le ve nada positivo a esta propuesta con la que diferencias se marcan entre usted y el gobierno? Pues, Pedrito, esto no se trata simplemente de hacer oposición, se trata de defender a Barranca Bermeja con lo que creemos que es lo más conveniente o no. Como lo decía ayer el senador don Enrique Robledo, cuando uno tiene cosas en común, pues hay que apoyarlas, ¿sí? Pero cuando hay cosas que uno ya no comparte, pues uno está en todo el derecho de... ¿Hay algo en común entre usted y el gobierno municipal? Pues yo creo que los dos tenemos ganas de hacer las cosas bien, por ahora. Hay que seguir viendo que más cosas en común pueden salir. ¿Usted apuesta al distrito mejor? ¿Le apuesta al distrito mejor? Por supuesto, por supuesto que le apuesta al distrito, porque eso nos daría cierta autonomía como municipio. Podríamos tener zonas francas, tendríamos localidades dentro de Barranca Bermeja, los ediles podrían entrar a ganar unos honorarios, si no, tendría que ser un trabajo al honor. Los presidentes de Junta de Acción Comunal harían el papel de un consejo al interior de cada una de las comunas y de los barrios para la toma de decisiones. Nos llegarían recursos adicionales por el tema de la sobretasa ambiental, que si entramos a la era metropolitana, la era metropolitana es la que es autoridad ambiental y manejaría los recursos de la sobretasa ambiental y también definiría el uso de los suelos. Podríamos tener el riesgo de que en Barranca Bermeja nos destine finalmente todo el tema del relleno sanitario, porque la AMB es autoridad ambiental también y define unos parámetros para el uso del suelo y del ordenamiento territorial. A propósito de ese tema, doctor Jonathan, usted que está muy enterado en las normas, esta mañana bien temprano en esta mesa de trabajo analizamos los requisitos que se tienen para hacer distrito especial y hay que tener más de 600 mil habitantes para dar ese primer paso. Es un requisito el primero que establece la ley. ¿Ya usted ha analizado ese tema? ¿Qué han dicho los senadores frente a ese particular? Bien, en el proyecto de ley que presentaron y en la ley aparece que hay varias, hay diferentes condiciones. Una de esas es tener más de 600 mil habitantes, pero también dice o ser una ciudad portuaria. Entonces Barranca Bermeja cumple con la segunda. O sea, no son incluyentes, son o esta, o esta, o esta, o esta. Son tres diferentes condiciones que hay que cumplir. Entonces Barranca Bermeja claramente entra a ser candidato elegible para ser denominado distrito especial. Gracias. Exactamente, por lo portuario. Jonathan, ¿han hecho ustedes o usted desde su posición algún acercamiento con el alcalde municipal para mostrarle su posición y sus argumentos frente a esta decisión de hacer parte del área metropolitana de Bucaramanga? No, pues hacer contacto con el alcalde en estos días es bastante complicado, tiene una agenda bastante... Usted no ha ido al sofá, no ha ido al sofá, el sofá rojo ahora, antes era como marrón. El sofá rojo. ¿Ha intentado hacer ese acercamiento para mostrar sus argumentos? Claro, la idea es que por medio de los medios de comunicación dar a conocer no solo al alcalde, sino a toda la comunidad, porque creo que la comunidad también debe estar enterada por todos estos temas. Entonces es importante es que por medio de los medios de comunicación dar a conocer los argumentos y las posiciones que tenemos como ciudadano, como líder político, como líder social, como Jonathan Vázquez, como quieran verme, pero yo creo que la ciudad merece conocer también esta posición, estos argumentos, porque sea el caso de que el alcalde siga adelante, con esta iniciativa, tiene que someterse a consulta popular y tenemos que ser los ciudadanos los que, por medio de nuestro voto, decidamos qué va a pasar con Barranca Berneja de la Gran Metropolitana. Yo también quiero que... Una preguntita antes que aborde el otro tema. Eduardo Bolaños ha dicho que para qué tener unos socios como unos municipios que todavía siguen viviendo en la mitad del siglo XIX, como se referencia a Simití, Cantagallo, Yondó, que prácticamente lo que se hablaba como Magdalena medio fracasó. ¿Cuál es su visión? Mire, yo siempre he tenido claro que las eras metropolitanas no se crean por capricho, porque nos vamos a beneficiar unos por encima de otros, porque vamos a sacar provecho de otros. Una era metropolitana se crea es por necesidad, porque tenemos problemáticas en común con diferentes municipios cercanos a Barranca Bermeja, con San Pablo. Uno sabe que el tráfico de personas de allá para acá es muchísimo, con Sabana de Torres hay otras cosas en temas agrícolas también en común. Entonces, para tratar, para abordar y darle solución a problemáticas que tenemos en común y poder crear una asociación para salir adelante como región que somos, que tenemos cosas en común. Entonces, el hecho de que otros municipios cercanos a Barranca no estén en las condiciones de desarrollo que pueda estar Bucaramanga, no quiere decir que en una unión entre nosotros no podamos organizar y reestructurar ciertas cosas que tenemos para darle solución a esas problemáticas que tenemos en común, como por la cercanía, por la geografía que tenemos los unos con los otros. Entonces, era metropolitana no es simplemente porque, venga, quiero sacar provecho de esto. No, es algo que se requiere para poder atender problemáticas en común por las dinámicas demográficas, poblacionales, sociales, económicas, territoriales que tenemos con los demás municipios. Y es que las áreas metropolitanas no son malas, pero a todo lo que son, es algo muy bueno. El problema es que hay que mirar cuál es el área que nos conviene a nosotros como Barranca Bermeja pertenece. Claramente se pueden gestionar recursos a nivel nacional de una manera mucho más fácil. Pero entonces el punto es ir a gestionar recursos para que se inviertan, ¿dónde? ¿Solamente en Bucaramanga? Porque, latimosamente, infortunadamente, en palabras del alcalde de Florida Blanca, Héctor Matilla, la costumbre era que la mayoría de los recursos se invierten en Bucaramanga. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede esperar Barranca Bermeja haciendo aportes a una área metropolitana, estando a 100 kilómetros de distancia de los otros municipios? ¿Qué proyectos en común podemos esperar recibir por parte de la área metropolitana? Entonces, pero sí me preocupa, primero, el tema de aquello de una autoridad ambiental y el tema del ordenamiento territorial. Segundo, me preocupa que en el artículo 7 de la ley 1625, dentro de las funciones de la área metropolitana, en el inciso número D, nos dice que la área metropolitana coordina en su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda e Interés Social. Ellos van a ser los que, por medio de su junta directiva y su director, decidan en qué municipio y en qué territorio se va a invertir el recurso de ese Sistema Nacional de Vivienda e Interés Social. Perdemos autonomía por ese lado también. Jonathan, buenos días. Le saludo a Mónica Arcella. Jonathan, ¿no cree usted que deberíamos aterrizar este tipo de propuestas al plano más urbano, es decir, a que la población entienda un poco más sobre lo que significa tanto esta propuesta de distrito petroquímico como la propuesta de pertenecer a la zona metropolitana de Ucaramanga para que el común de la población pueda entender realmente de qué se trata? Porque creo que hay algunos pocos hablando de algo que nos va a afectar a muchos. Sí, así es. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a sacar unos comunicados de prensa de la forma más sencilla. Claramente hay que citar la ley porque eso le da base a lo que estamos nosotros diciendo. Pero entonces, en términos simples, ahí me preocupan ocho puntos del tema de la área metropolitana. Primero, el tema de ordenamiento territorial y el tema de la autoridad ambiental que podemos terminar siendo el relleno sanitario del departamento. Segundo, el tema de vivienda e interés social porque lo maneja también directamente la área metropolitana. Me preocupa en gran medida el tema de la política de empleo. Si bien dentro de la ley no se define nada sobre política de empleo, sí hemos visto que la área metropolitana de Ucaramanga, la área metropolitana del Valle de Aburrá y la área metropolitana de Barranquilla están firmando pactos de empleo entre ellos. Esto no está mal, pero es que dada la condición que tenemos en Barranca, con un desempleo tan alto y que siempre se ha vivido una dinámica de que vienen personas de otras ciudades a competir con la mano de obra local y terminan siempre dándole la oportunidad a personas que no son de Barranca, ¿dónde quedaría el empleo de la ciudad? Entonces, hay que mirar son las conveniencias. Entonces, política de empleo también. Siguiente punto, transporte público. El área metropolitana tiene las funciones, las facultades, las competencias para planificar la prestación del servicio público urbano en Barranca, Bermeja. Si entramos en la área metropolitana, pueden definir tarifas. En el artículo 20, el numeral 5, habla sobre el que ellos tienen la capacidad para definir las tarifas del transporte público dentro de la ciudad. Me preocupa el tema de servicios públicos, porque allá tiene un acueducto metropolitano. ¿Qué pasaría con aguas de Barranca, Bermeja? ¿Qué pasaría a ser una dependencia del acueducto metropolitano de Bucaramanga? Entonces, me preocupa el tema de servicios públicos. Me preocupa el tema de que si estamos en crisis y vamos a terminar haciendo aportes a un área metropolitana. ¿Le preocupa todo? Y que si somos distrito portuario, entrarían recursos adicionales que tendríamos que transferir a esta área metropolitana, como es el tema de la sobretasa ambiental. Entonces, estoy realmente muy preocupado por este tema y quiero que la comunidad lo conozca, lo entienda. En caso de que el alcalde siga con esta iniciativa, quiero que el alcalde también escuche estos puntos de vista. Y me gustaría también escuchar cuáles son los beneficios que ellos plantean que esto podría traer para la ciudad. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias por esta llamada y por sentar sus posiciones frente a esta noticia que ha dado a conocer en los últimos días el alcalde municipal, que sigue siendo noticia en nuestro espacio y que seguimos esperando, por supuesto, como la ampliación de esta información frente a los beneficios que podría traer el área metropolitana también a Barranca Bermeja. Ya está sentada la posición del no, es la posición y, por supuesto, la opinión de Jonathan Vázquez. Hay otras personas quienes también en Barranca Bermeja argumentan por qué no hacer parte del área metropolitana y seguimos, por supuesto, abiertos a este debate y a la expectativa de lo que el alcalde pueda decir frente a por qué sí el área metropolitana. Una última pregunta, pero me responde con un sí o un no. Si lo vuelven a ofrecer a la Secretaría de Educación del municipio, ¿la aceptas sí o no? No, no, Pedro, no la aceptaríamos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y queremos también manifestar que ojalá el alcalde y su bancada liberal, todos los senadores amigos del gobierno decidan apoyar la iniciativa del Distrito Especial allá en el Congreso y en la Cámara y en el Senado porque es allá donde se toma esta decisión que hable con las personas que él tiene cercanos del Senado y la Cámara para que apoyen esta propuesta y ojalá Horacio Serpa también se sume a esta iniciativa y podamos sacar ante este proyecto que en una oportunidad anterior con el Gran también lo presentó y fue rechazada. Entonces, esperamos que esta vez sí haya unanimidad que vean la situación de Barranca Bermeja porque este Distrito Especial, como decían ayer no es la varita mágica pero sí es un instrumento que como gobernantes que ojalá seamos en un futuro podríamos hacer muchísimas cosas por la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Que tenga usted un buen día. ¡Gracias!